¿Cómo ves el campeonato? Pues el campeonato lo veo un poco complicado porque hay mucho nivel en esta categoría, Super Sport. Están los primeros que van muy fuertes, tienen mucha experiencia en esta categoría, pero poco a poco esperamos progresar y estar en el top 15 del campeonato. ¿Y al equipo? ¿Qué te parece el equipo? El equipo me parece buen equipo, las motos son buenas y están todos muy bien. Mi dos mecánicos estoy muy satisfecho con ellos, las suspensiones también estoy satisfecho con ellas. Y ahí estamos, poco a poco. ¿Qué resultados esperas en esta temporada? Pues en esta temporada estamos acabando la primera carrera Australia 19, estamos entre el 19 y el 25 y yo espero quedar entre los 15 primeros. Todas las carreras estar puntuando y coger algunos puntos. ¿Y tú cómo ves tu futuro en este equipo? Pues mi futuro en este equipo lo veo bien, lo que es el primer año de la Super Sport a la Stock es mucha diferencia. Este año pienso que debemos aprender mucho, cogernos a la moto, cogernos al equipo y todo es nuevo para mí. Es muy diferente la forma de conducción de la Stock a la Super Sport, pero creo que al final de temporada lo haremos bien. ¿Es esto lo que esperabas de esta categoría? No, yo esperaba estar un poco más delante, mi pensamiento era estar un poco más delante, pero veo que hay mucho nivel aquí, que todos aquí del primero al último va muy rápido y hay que luchar para estar ahí delante con ellos. Ok. Gracias. Gracias.